Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a configurar JUSU para correr Super Mario Odyssey. Y bueno, en este video no voy a entrar tanto en la instalación, ya creo que no hay tanto problema en ese sentido, simplemente descargarlo e instalarlo. Los que ya lo tienen instalado, actualizarlo. Y sobre todo que para esta ocasión vamos a trabajar sobre una versión Early Access, que les voy a dejar aquí el link en la descripción del video, que exactamente es la 554. Entonces sobre esta versión vamos a estar trabajando el día de hoy, y pues decirles que el juego ya corre perfectamente, 60 FPS sobre OpenGL. En Vulkan todavía tiene sus problemitas, pero por lo menos a mí en OpenGL me corre tremendamente bien. Entonces bueno, obviamente tendríamos que descargar este enlace que yo les voy a dejar en la descripción, descomprimirlo en una carpeta, y obviamente los que no tengan instalado JUSU, pues tienen que entrar a la página de JUSU, que también les voy a dejar el link, descargarlo e instalarlo. No hay mayor ciencia, siguiente, siguiente, instalar y listo, quedaría. Entonces una vez tengamos descomprimido el archivo de Mega, vamos a ejecutar el emulador. Y bueno, pues como toda la primera vez que ustedes lo corran, posiblemente no les aparezca en sus juegos. Tendremos que agregar la lista, darle un doble clic aquí. Aquí seleccionamos nuestra carpeta donde tenemos nuestros juegos, y listo, se van a desplegar en esta. Como todo, también en la descripción les voy a dejar obviamente las CASE y esta carpeta de SISDATA, que nos va a servir para que el emulador nos reconozca los juegos. Estas carpetas tienen que ir en la misma carpeta donde está instalado JUSU. Para eso tenemos que irnos aquí al menú File, y vamos a dar donde dice Open JUSU Folder. Una vez que nos abra esta carpetita, simplemente tenemos que seleccionar estas dos, clic derecho, copiar y aquí pegar. En este caso ya las tengo agregadas, una vez que se las quiero reemplazar, y listo. No hay más, nos va a quedar la de KISS y la de SISDATA. Podemos cerrar esta ventanita. Lo que sigue sería configurar el emulador, para eso nos vamos a ir aquí al menú Emulation, Configurar. En general, simplemente vamos a dejar marcado Limit Speed en 100%, Multicore CPU, y nada más. En Web Debug lo podemos dejar tal cual está. En UI, simplemente la apariencia del emulador, lo podemos dejar en negro si es que lo quieren tener en negro. El tamaño de los íconos, y no hay más. Nos podemos ir a la opción de Sistema. Lenguaje Español, la región yo la tengo en Estados Unidos. Y el audio en estéreo. Profile, aquí podemos crear una nueva cuenta de usuario. Podemos renombrar la que ya tenemos, o ponerle una imagen. Yo regularmente a esto no le muevo nada, lo dejo tal cual viene. Servicios. Bcat lo dejamos en ninguno. File System, lo dejan tal cual como lo ven aquí. No hay que moverle nada más. Ahora nos vamos a la opción de gráficos. Vamos a seleccionar OpenGL. A mí, la verdad, en Vulkan no ha ido muy mal el emulador. En OpenGL me corre a 60 FPS, sin ningún problema. Así que seleccionamos OpenGL. Marcamos estas dos opciones. Y la resolución en nativo. El aspecto, pues, 16-9. A menos de que tengan otro tipo de monitor, pueden seleccionar aquí un diferente aspecto de la imagen. En avanzado, vamos a dejarle en Aquaracy, en High. En usar V-Sync en OpenGL. Si usan Vulkan ustedes, esta opción la desmarcan, para que les dé un mejor rendimiento. Y usar Fast GPU Time. Anistropic Filtering lo podemos dejar en Default. A menos de que tengamos una gráfica superior, no sé, me imagino que una 1080, podemos probar filtros mayores. Si no, en Default el juego se ve estupendamente. Audio, automático. Para Super Mario Odyssey tenemos que marcar esta opción de Audio Stretching. Ya la de el audio en tiempo real ya viene integrada con el emulador. Entonces, para Super Mario Odyssey tenemos que dejar marcada esta. También esta es opcional, depende de cómo les funcione el audio en el emulador. Si sienten que tómanos entrecorta o funciona mal el audio, pueden intentar desmarcarla y correrlo sin el audio stretching. Audio Device en Auto y Volumen lo pueden dejar en 100%. Controles. Vamos a seleccionar Custom, Configurar, Pro Controller, vamos a dar Configurar. Y aquí no hay más que ir seleccionando las teclas conforme nuestro mando o nuestro teclado, depende de lo que utilicemos. Entonces, no hay más ciencia que ir presionando la tecla conforme dar clic en cualquiera de los botones y el botón de nuestro mando conforme nos indica aquí. Y listo, rellenar todos y damos OK. Y ya quedaría nuestro mando configurado y vamos a habilitar esta de Usar Docket Mode para que el emulador crea que estamos usando la consola en su dock y conectada a una pantalla y tengamos una mejor definición de la imagen. Bueno, básicamente con esto ya se configuró todo el emulador. Ahora, para el juego tenemos que descargar todos estos mods que yo les voy a dejar de igualmente la página donde los pueden descargar. Nos vamos a desplazar hasta los de Super Mario Odyssey y vamos a descargar todos exceptuando el de Clean UI. Todos menos este y en dado caso que tengan una buena gráfica, pueden intentar poner este mod para que el juego lo corra en Full HD. Este no lo he probado, es reciente, no me había fijado que estaba este de Full HD, pero la verdad es que el juego yo lo he corrido en una pantalla de 42 pulgadas en la resolución que viene por default del emulador y se ve increíble, supongo que con este mod se debería ver mejor. No sé realmente si necesite más recursos, una gráfica mejor, pueden intentarlo, simplemente igual lo descargan, lo agregan y ahorita les voy a decir cómo lo habilitan. De ahí en fuera descargan todos los demás, todos los demás mods y los descomprimen en un lugar donde tengan acceso rápido a ellos. En este caso yo ya los tengo aquí todos ordenados. Ya en el emulador le damos aquí al juego, clic derecho y le vamos a poner aquí donde dice Open Mode Data Location. Nos va a abrir de igual forma una carpetita donde vamos a seleccionarlos todos y copiarlos y pegarlos en esta ubicación. Y una vez que los tengamos pegados, le damos a cerrar, damos clic derecho, propiedades y aquí podemos ver que estén todos seleccionados, eso quiere decir que están activos. Yo el juego lo tengo corriendo en la última actualización, la 1.3.0. Antes el emulador no corría esta actualización, ahora ya la corre y la corre a todo lo que da. Fijamos que todos los mods están activados y damos OK. Lo que sigue sería agregar el shader caché para OpenGL, que de igual forma les voy a dejar el enlace para que ustedes lo descarguen. Ya una vez teniendo el archivo BIN, de igual forma aquí en el juego damos clic derecho y le damos aquí donde dice Open Transformable Shader Caché. Vamos a que abra la ventanita y de igual forma aquí lo agregamos. Yo aquí ya lo tengo pegado. Este shader caché también va a ir aumentando su tamaño conforme ustedes aumenten el emulador. Conforme usen el emulador, perdón. Pero bueno, simplemente es copiarlo y pegarlo en esta ubicación. Si ya tienen alguno, lo pueden sustituir. Los que ya venían usando el juego desde antes, pues pueden dejar el que estaban usando. Ya básicamente con esto tenemos configurado todo lo que tiene que ver con el emulador. Entonces esto lo podemos minimizar momentáneamente. Vamos a configurar la gráfica para que podamos aprovechar un poquito mejor la potencia. Entonces abrimos en el explorador clic derecho y panel de control de NVIDIA, en el caso de NVIDIA. Y en el caso de los que usen gráfica AMD, ahorita les voy a dejar la imagen para que puedan configurarlo también. Bueno, aquí esperamos a que cargue. Y obviamente nos tenemos que ir aquí donde dice Controlar la configuración 3D. Si esta opción no desapareciera, nos vamos aquí donde dice Ajustar la configuración. Nos vamos a marcar la segunda opción, Utilizar la configuración avanzada. Y le vamos a dar donde dice Llévame allí. Ya estando aquí, nos vamos a ir a la segunda pestaña que dice Configuración de programa. Esperemos aquí que cargue las opciones y los programas que ya hemos usado. Entonces aquí podemos darle clic y buscar nuestro ejecutable de Jusoo. En dado caso que no nos aparezca aquí, nos vamos a agregar. Aquí nos aparecen los que ya usamos recientemente. Los seleccionamos y le damos agregar al programa seleccionado. En dado caso de que de igual forma no nos apareciera aquí, nos vamos a examinar. Y nos vamos a la carpeta donde tenemos nuestro emulador descomprimido. Jusoo pruebas. Y seleccionamos Jusoo.exe. Vamos a abrir. Y automáticamente nos regresa a la primera pantalla. Lo que tenemos que aquí habilitar nada más es GPU de renderizado OpenGL. Seleccionamos nuestra gráfica. Modo de control de energía. Máximo rendimiento. Optimización enlazada activado. Sincronización vertical desactivada. Y triple buffer activado. Vamos a aplicar y podremos cerrar la ventana del panel de control. Ya con esto ya tenemos configurado el panel de control de NVIDIA. Aquí les voy a dejar la imagen para que configuren los que tengan gráfica AMD. Y bueno, ya con esto casi, casi hemos terminado. Unos consejos más es... Bueno, aquí nos vamos a ir al menú de inicio. Nos vamos a ir aquí a opciones de energía. Nos vamos a ir aquí donde dice configuración adicional de energía. Esta gente ya la podemos cerrar. Y aquí seleccionamos nuestro plan de máximo rendimiento o alto rendimiento. Yo aquí lo tengo en alto porque por alguna razón el de máximo como que... No sé, falló un poquito, entonces seleccioné el de alto, pero si ustedes tienen máximo o el que diga el mayor rendimiento, ese lo seleccionan. Una vez que lo seleccionemos, podemos cerrar esta ventana. De igual forma nos vamos de nuevo al menú de inicio. Clic derecho. Nos vamos a ir aquí donde dice sistema. Vamos a que cargue. Nos vamos a ir aquí donde dice información del sistema. Vamos a esta ventanita. Configuración avanzada del sistema. Y aquí nos vamos donde dice rendimiento, configuración. Y aquí tengo ajustar para obtener el mejor rendimiento. Y tengo todas las opciones deshabilitadas. Esto es opcional. También pueden tener algunas. Las que usen comúnmente. No he visto una gran mejora deshabilitando todo. De hecho, podrán ganar mejor uno o dos FPS tal vez. A lo mucho. Pero bueno, pueden probarlo así. Nos vamos a la segunda opción de opciones avanzadas. Nos vamos aquí en dice memoria virtual. Y le vamos en cambiar. Si tenemos esta primera casillita habilitada, la desmarcamos. Nos vamos aquí en dice tamaño personalizado. En mi caso yo tengo dos discos. La unidad C está en un SSD. Así que es el disco más rápido. Y es el que voy a seleccionar. Si ustedes tienen dos discos, seleccionen el más rápido. No importa cuál de los dos sea. Nos vamos aquí a tamaño personalizado. En inicio y en máximo. Lo vamos a dejar en 10.000 en las dos. Le vamos a establecer. Aceptar, aceptar y aceptar. La primera vez que hagan esto, posiblemente el sistema les pide que reinicien. Para que los cambios surtan efecto. Y bueno, ya esto sería todo lo que tenemos que hacer para configurar el emulador. Y nuestro sistema para que corra a la perfección. Un comentario para los que usan un equipo portátil. Como es mi caso. A mí me daba problemas de rendimiento. La CPU me marcaba al 100% y bajaban los FPS muy drásticamente. Realmente, busqué 101 tutoriales en internet para tratar de solucionar esto. Desaditar parámetros en la BIOS. Modificar e instalar programas. Nada me funcionaba. Y bueno, bien dicen que siempre la solución menos pensada es a veces la correcta. Y lo que pasaba es que mi equipo no estaba recibiendo buena ventilación. Entonces, lo que hice yo fue ponerle una cajita momentáneamente. Ya que no tengo una base de estas que tienen ventiladores. Porque son especiales para los equipos portátiles. Entonces, con una cajita separar mi equipo un par de centímetros de la superficie de la mesa donde estoy trabajando. Y con eso se estabilizó y utilizó toda la potencia del procesador sin problemas. Entonces, para los que usan equipo portátil, les recomiendo que por lo menos le pongan alguna cajita. Obviamente, tratando de no tapar los ventiladores donde jala el aire para ventilar el equipo. Y con eso van a ver que es un cambio drástico. Después voy a subir un video donde voy a hacer esta comparación. Pero bueno, es un pequeño consejo. Y ya ahorita les voy a enseñar cómo corre el juego. Ahorita regresamos. Bueno, ya estamos aquí dentro del juego. Como pueden ver, corre. Pues, perfectamente, puedo decir. Ya depende de cada quien su equipo. Pero bueno, la verdad es que el documento es excelente. Aquí les voy a dejar los componentes de mi equipo. Que es una GTX 1050 Ti, 4 GB de memoria. Y 6 GB de RAM. Una SSD de 250 GB. Un Core i7 7700HQ. Es un equipo portátil, como ya les comentaba. Y pues, la verdad que en OpenGL ya corre a la perfección. Vulkan todavía, a mí por lo menos, me falla. Entonces, de todas maneras, la configuración que yo les dejé. Ahí les explico si van a utilizar Vulkan o OpenGL. Nada más un par de opciones que son diferentes. Ustedes pueden checarlo. Ustedes pueden hacer que ustedes tengan una mejor gráfica. Un mejor equipo. Y Vulkan les dé un mejor rendimiento. Pero si no, un OpenGL corre a la perfección. Esto ya no se ralentiza para nada. La verdad es que estoy muy sorprendido. Tanto con el rendimiento del juego. Como con el aspecto visual. Sale, corre muy bien. Y eso que yo no tengo el mod de Full HD. Después lo voy a probar a ver qué diferencias hay. Entonces, ahí también les comento cómo agregarlo. Y cómo probarlo. Si ustedes quieren. Si ustedes creen que tienen un equipo mucho mejor. Y que les puede dar un mejor rendimiento. Pues lo pueden probar. Y déjenme en los comentarios a ver qué tal les corre. Y bueno, pues no hay nada más que ver. Obviamente el juego corre muy bien. Ya comparado con unas versiones anteriores. Que había subido unos videos donde la verdad el rendimiento era pésimo. Con muchas ralentizaciones. Bajones muy drásticos de FPS. Pero bueno, ya veo que todos estos aspectos se han ido solucionando. Conforme van apareciendo nuevas actualizaciones del emulador. Yo todo lo que necesitan para correrles los voy a dejar en la descripción. Pues no hay nada. Ya saben, denle like. Compartan. Suscríbanse. Sobre todo déjenme en sus comentarios. Ya saben que si puedo se los voy a contestar. Se los voy a tratar de solucionar sus dudas. Y bueno, pues no hay nada. Más que vean el rendimiento que tiene ahorita el juego. La verdad que ya es prácticamente perfecto. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Bye.